¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué bonito! A ver, vamos a sacar la manga. ¡Vean qué bonito traje! Este está súper lindo. Dice, Barbie Fashion Model Collection. Esto es de la colección de modelo fashionista. ¡Wow! Está bien bonito. Lo único que le falta es este botón, pero si le bajo el de acá arriba y se lo pongo ahí, ya no se va a notar. ¡Este está genial! ¡Oh, my goodness! Este está bien bonito. Y luego viene este pantaloncito, que este seguramente, creo que es, bueno, sí, creo que es, casi estoy segura que sí lo tengo. Y esta blusita, este sí, sí me acuerdo que sí la tengo. Porque esta, de hecho me acuerdo que un día tomé una foto, estaba lloviendo y me acuerdo que tomé unas fotos de mi Barbie afuera con unos patitos. Y salió bien bonita esa foto. Bueno, es esta. Viene una, una como chamarrita. ¡Ven qué bonita está! Y trae así como peluchito y luego es toda plateada. Este es como un traje de baño. Y dice Barbie 59. Y trae, este creo que es un traje de Elsa. O bueno, una falda de Elsa, de beso de Elsa. Tiene un calzoncito. A ver, este. ¡Oh, my goodness! Este qué bonito. A ver. Sale por aquí. Vamos a ver si le trae por aquí. Si este. Entra por aquí. Bueno, trae un nudo, pero obviamente esto se va a amarrar de aquí. Y este queda así. Y bueno, trae, ¿qué es esto? Para la cabeza. Sí, es algo para amarrar. ¡Vean esto! Este es de Barbie Collection. Vean qué bonito este. Es como una tipo gabardina. Y esta pues va así. Y luego ya va amarrada de aquí, así. ¡Vean qué bonito está! ¡Vean! ¡Wow! Estoy fascinada con este. Me encantó. Y vean el detalle aquí en las magas. También trae así como para amarrarle. No, está, está hermoso esto. Está bien bonito. ¡Oh, my goodness! ¡Vean esto! Este vestido está bien bonito. Este no trae marca, no dice nada, pero no importa porque está precioso. Vean, es así de aquí arriba. Es así como con brillito. Esto no se alcanza a ver, pero trae brillito aquí. Y luego trae estos tirantes así. Y esto en plateado como tornasol. Y luego ya lo demás del vestido es así como tipo abanico. Y es todo en dorado. ¡Está precioso! ¡Está precioso! Y viene este. Que es una... A ver. Está. Es así. Es un vestidito. Creo que tengo... Ya lo tengo o tengo algo muy similar. No estoy segura, pero tengo una pieza creo que similar a esa. Y... Esa otra también está lindo. Es como para hacer ballet. Y me encanta que trae brillo hasta acá. O sea, trae aquí, pero también trae hasta acá. Ese está muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Y otro como trajecito de baño. Esto es como de la... Supongo que este es de este. De lana. Viene un sombrerito. Este está bien padre, Dani. Trae inclusive la pluma ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡So cute! Un vestido. Este se amarra así. Y es todo con brillo. De colores así. Luego, así como honditas. Lo muñito acá. Eso está lindo también. Viene esta. Que es como de un traje de como de porrista. Y creo que viene la falda acá. ¿O qué es? Ah, no. Esta es otra cosa. Muy bien. Pensé que era... Pensé como que... Vi esto y pensé como que va a ser la falda. Pero no. Vean, es diferente. Esta trae como una... Una tigre. Y luego aquí trae la B de Barbie. La huellita. Es la blusa. Y esta otra es el vestido. Es un vestido completo. ¡Qué bonito! Y viene otra blusita. Muy deportiva. Muy bonita. Una faldita. Me encanta que trae brillo. Ya saben que me encanta el brillo. Y esta es una blusa creo. A ver. Si no más que está doblada hacia atrás. ¡Oh, la blusita! ¡Vean este qué bonito! Este está precioso. Muy bien. Así como operadito. Me trae este... Unos tiritas aquí. Creo que eso lo puedo regalar fácil. Pero vean qué bonito está. Me encanta la forma. Me encanta la parte de abajo. Me encanta que es todo negro. Y bueno, viene... Este. Y vean. Este trae así como moñitos. Y luego a la parte de arriba trae así como si fueran como... Burbujitas y brillo y así. Eso está lindo. Este ya siento como que ya es como más nuevo. Ya de los años 2000. Está bien bonito. De Halter. Inicios del 2000 porque era cuando se usaba más bien como los Halters. Ahorita no se usan tanto como en esa época. Y viene también este otro que este viene siendo todo de brillo también. Vean. Trae esto así. Lo trae acá completamente brillo. Y trae mucho... Trae estos como ruffles. Este qué bonito. Ay, me encantaron aquí. Es... Viene ropa bien preciosa. Ah, este sí lo tengo. Esta pieza sí recuerdo tenerla. Es como un pantaloncito así. Y bueno. Es así. Super cute. Una... A ver qué es esto. ¿Qué es esto? Yo creo que es un traje de... Un traje de... Sirena, pero... Se cierra de acá abajo. Yo creo que si lo pones a la muñeca y lo cierras así para que parezca como de sirena. No sé. Está como raro. No sé cómo entra la muñeca. Supongo que por aquí. No, sí. Que trae como un tipo calzoncito a la vez. Y pero trae otra tela abajo. No entiendo. No entiendo esta pieza. Está rara. Y viene esto. Viene un pantaloncito así completamente transparente. Y estas son unas mallas transparentes también. Estas podrían ser con este a lo mejor. Una faldita. A lo mejor esta es de esa que les dije ahorita. A ver. Sí, este a lo mejor podría ser de este. Porque como les digo. Este pues viene así. Y este a lo mejor es como que la falda. Como que para la otra muñeca. Una falda. No, creo que esto podría ser como la parte de arriba de una sirena. Así. Algo así. No sé. No tengo idea. Eso me lo acabo de inventar. Ok. Y luego viene una. ¿Qué es esto? ¿Un vestido? ¿Una blusa? No me decido. ¿Será vestido o blusa? Esto lo veo muy chiquito. Para hacer vestido. Pero lo veo muy grande para hacer blusa. Creo que es una blusa. Creo que es una blusita larga. Y vean el estampado. Qué bonito. Tiene como mucho brillo y caritas y así. Very cute. Y una faldita. Y esta trae como. En la parte de abajo trae como tulbe. Un tirito así. Viene este. Ah, vean. Este traje de Mulan. Me encanta el traje de Mulan. Está bien bonito. Viene otro de estos. Son dos. Pero este viene como que más despintado. Y este. Que no sé para qué es. Está bonito. Me recuerda como de la bella. De la bella. La bestia. Una blusita. A lo mejor podría ir con este. Un traje de princesa. Será de... ¿Aurora? ¿Tanguit? No sé. No sé. Viene también esto. Que es un trajecito de baño. Ahorita vemos el umbrella. Y esto ya es lo último. Y lo último, último, último. Es este. Y creo que me vino la... Este creo que es de este. Y este. Sí. A ver. Sí, vean. Porque es la misma tela. Este va con este. No había visto. Yo pensé que a lo mejor dije. No, no van juntos. Porque vi este. Pero no sé. Se me figuró como que no iban juntos. Porque el... Pues esto es diferente. Pero no. Yo creo que entonces sí. Y vienen con la sombrilla. Y la sombrilla de hecho no abre. Es nada más como de adorno. Vean. Así. Entonces va la Barbie. Sí. Como que caminando con su sombrilla. Y con su gorro. Oh my goodness. Este está bien bonito. Y sí. Esta no abre. Esta es nada más así como que de adorno. Pero está genial. Es parte del set. Y el gorrito también. ¡Qué bonito! Pero sí. Entonces. Pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. Esa bolsita estuvo genial. Pues todas. Venía como que ropa muy antigua en las otras. Ropa muy bonita. Pero en esa venía así como que ropa. Siento como que más nueva. Por decirlo así. Como modas más nuevas. Este, este, este. Este definitivamente. Pero sí. Y definitivamente me encantó este set. Está genial. Me encantó este. Y me encantó este vestido. Este vestido está súper, súper, súper bonito. Está súper lindo. Pero déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero. Muchas gracias. Le mando muchos besos y muchos abrazos. Y si quieren que haga algún video de mis muñecas desfilando alguna de la ropa. Déjenme saber si por ejemplo quieren este, no sé, modas de las princesas. Que las vista de princesas. Pues déjenme saber. O si quieren que las vista con vestidos con brillo. Puede ser como que una colección de brillo. Puede ser una colección, no sé, de vestirlas todas de azul. O vestirlas todas de porristas. O no estoy hablando simplemente de esta ropa. Sino que de toda la ropa que tengo. O si quieren ver como que mis muñecas desfiladas de diferentes, no sé, doctoras. O ropas que podría ser para maestra. O ropa roja. O ropa dorada. O ropa de brillo. O ropa negra. No sé. Déjenme saber qué les parece esa idea. Y pues yo con mucho gusto. Porque siempre quiero hacer como que videos así, este, viciándolos como lo hacía antes. Así como que pasarelas. Pero luego a veces no se me ocurre nada más que cuando es así como que, ah, Pascua. Ah, déjenme decirles todas de Pascua. Pero déjenme saber ustedes qué les gustaría, cómo les gustaría que, que, o que, denme ideas. Qué modas les podemos poner. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.